Música Soy Mira Ventura, la organizadora de este comedor, mis compañeras María Luisa Cazón, Rosa Martínez, Paula Vera, Nelcy Durán. El comedor se llama Fuerza y Esperanza, cocinamos para niños, abuelos, embarazadas que más necesitan. Y el barrio es Barrio Ligüé, Manzana 4, Casa 6. Nosotros por grupo cocinamos y mi grupo trae zanahoria, papa, cebolla, verdura traemos y del grupo sacamos plata para comprar carne o pollo, lo que sea, para cocinar para los niños, para los abuelos. Cuatro personas cocinamos cada martes y jueves, cuatro grupos son. Depende, 90, 100, 120 a veces. El comedor estaba en otro lugar, alquilamos en un saloncito, pero como esta es mi casa, era toda tierra, no se podía caminar porque era todo barro, cuando llovía se mojaba todo. Y por eso alquilamos un saloncito. Bueno, gracias a unos compañeros que tengo, hicimos, pudimos, con la lucha, vendiendo, haciendo cosas para hacer el contrapiso, para que sigamos cocinando. Mira, la situación que veo, la veo muy fea, porque vienen abuelos con ese paso que dan tan más pena y vienen a buscar su vianda de comida y niños que vienen apenas vestidos, sucios, pero vienen con su bandejita, tratamos de lavarle la bandejita para que lleven su comida, se coman bien. Y veo del barrio que hay gente que está necesitando, van a buscar a otros comedores, vienen de otros comedores también así a buscar su comida. Si no hay en otro comedor, digamos, este martes le tocó a doña Minion, van a retirar la comida de ellas, si no van a otro comedor, así están buscándolas. Los lugares donde hay comedor para que coman ellas. Pero, sinceramente, está muy feo el barrio. Sinceramente, hay crisis y se ve que hay gente, mamás, abuelos, que están necesitando para el plato de comida de todos los hijos. Mi nombre es Ayelena Alborno, soy delega de Guaymallén, también asisto yo también, hacemos comedor con mis compañeras. El año pasado, del 2020, entregamos 500.000 viandas para miles de familias durante la pandemia. Este año, 2021, no estamos llegando a fin de mes y vienen mucho más familias retirar viandas en todos los comedores que tenemos en Guaymallén, ya tanto como en los demás departamentos. Este año, a principio de año, enero y febrero, tuvimos un recorte de mercadería. El gobierno nacional no nos estaba mandando mercadería, así que tuvimos que salir a un plan de lucha. Y con eso, bueno, con el plan de lucha que salimos con todos los compañeros a movilizarnos, nos pudo entregar mercadería. Pero no fue tanto como hemos esperado. Así que, bueno, igual seguimos movilizando para también pedir, sino que no solamente por los alimentos, sino trabajo genuino, viviendo digno para cada familia. Ya tanto como desocupados o trabajadores. Entonces, ahora en día, bueno, la plata no alcanza. Por pagar el FMI, el Fondo Monetario, el presidente, bueno, ha dejado de mandar los alimentos. Así que, bueno, ahora tenemos, como también han comentado las compañeras, hacemos rifa, colaboración de las compañeras para poder hacer los comedores, merenderos, ya que el gobierno no nos estaba mandando. Tengo yo un comedor también, mi comedor se me da Huellita de Amor. También asistimos, bueno, hacemos lunes, miércoles y viernes. Tenemos compañeras que vienen del Algarrobal, del Corralito. Y ellas también vienen por una vianda. Y eso, como hemos comentado también, que las familias están viniendo más y más, y más que nada los niños. Y si vienen así a buscar de Corralito o de la Algarrobal, las viandas, entonces ahí te ves la diferencia de la necesidad de alimentos. Y el gobierno eso no lo ve. Prefiere pagar más el Fondo Monetario a que ayudar con alimentos, trabajo a las familias. Porque la verdad que es una pena que el gobierno, el presidente no vea la realidad. Pero no piensen los niños, las familias que vienen a buscar las comidas. Es realmente una pena. Y por eso mismo también vamos a seguir el plan de lucha por trabajo genuino, vivienda digna, alimentos. También queremos, no solamente que vacunen a los enfermeros o los profesores, sino que también a las compañeras de los comedores populares, porque también tenemos, por más que estemos con el barbijo, la distancia, el alcohol en gel, también necesitamos ser vacunadas para también protegernos. Y proteger a los niños también de nuestro alrededor, a nuestras familias. Espero que el señor gobernador, o el presidente, también vea eso, que no solamente ellos se pueden vacunar, sino que nosotros también tendríamos que vacunarlos. ¡Gracias!